Voy fly, fly boy, pues la verdad hoy te llevas un triunfo importante y además los premian con dinero Si, así es, este, es un triunfo importante como tu lo dices, entre dos grandes rivales, tigre colosal, interrogador Una lucha dura, este, más que nada tengo ahorita una lesión en el hombro y en la rodilla Entonces pues tuvimos que dar el 1000% para salir adelante en este combate ¿Qué fue lo más complicado por ahí? La victoria parecía que se le iba de las manos Se complicó porque mi compañero, este, Cometa sufrió como que un noqueo por ahí Entonces tuve que ir orientándolo, pero pues gracias a Dios la pelea pudo salir adelante, la lucha y pues nos llevamos la victoria a casa Ahora con el premio, con dinero, les da mayor responsabilidad para seguir brindando mejores luchas Exacto, si así nos dieron dinero, el otro tenemos que dar el 200%, igual nos brindan dinero el 300% Y así no tenemos que bajar nuestro nivel, tenemos acostumbrada la gente a dar buen espectáculo Poco a poco te vas ganando un lugar aquí en la colección de San Ramón Nuevos rivales, hoy fue tigre colosal e interrogador Sí, pues los rivales están poniendo los ojos en Flyboy y pues aquí estamos abiertos a cualquier propuesta, a cualquier combate mano a mano Porque lo he mostrado, no me rajo ante nadie, porque así es el pequeño aéreo Oye Flyboy con muchos retos, aspiraciones, vamos a mitad de este 2018, me imagino todavía tienes muchos objetivos Sí, así es, más que nada, pues en el ámbito de mi vida personal, completar mis estudios sin descuidar este que es mi vida, mi pasión, la lucha libre Porque me estoy ganando un lugar y no lo pienso desaprovechar, entonces vamos por más, esto no es nada, esta apenas comienzo ¿Qué decirle a esta afición que cada domingo te apoya? Que no dejen de confiar en el pequeño aéreo, que esperen grandes cosas de él, porque Flyboy, domingo con domingo en la arena colisosa en Ramón, viene con todo ¡Gracias! ¡Gracias!